Sí, amigos de Reduca Online, el gobierno emitió ayer martes un decreto donde prorroga nuevamente el tema del control de precios. Se habla de 14 productos. Vamos a conversar con el señor Augusto Jiménez, él es dirigente de los productores de Tierras Altas. Señor Jiménez, si bien es cierto, estamos atravesando el tema de la pandemia y estas cosas, ¿no? Pero a su juicio, ¿cómo ve esa medida de prorrogar el tema del control de precios? Adelante. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, con respecto a esa medida inadecuada, inoportuna, todo después que lo que nace mal va a terminar mal. Esta medida realmente nació cumpliendo una, digamos, un compromiso político realmente. Y cuando los aspectos políticos se mezclan con lo técnico, con lo económico, con lo científico, no tenemos los mejores resultados. De hecho, pues, esta criatura nació en la gestión pasada, lo cual se demostró a la saciedad de que los famosos 58 dólares nunca llegaron a ser ciertos. Pero, a la postre, con todo el precio, lo que ha traído es, en cierto sentido, encarecer el producto, deshacer la producción y afectar al consumidor y al productor, que son los elabones más importantes. Mi argumento va sustentado a lo siguiente. Por ejemplo, la papa, el último semestre del 2019, se registraron los precios más bajos por la alta producción del tubérculo, tanto que se registró precios de 20 centavos por libra. Y la pregunta es, ¿por qué esos precios tan bajos en campo no se reflejaron nunca en el consumidor? La respuesta es que, como estaba el techo del control de precios, los agentes económicos comercializaban el producto al consumidor final, al techo, que son 80 centavos. Si hubiese estado el mercado liberado, entraría lo que se llama la mano invisible del mercado, la oferta sube, al subir la oferta, por la alta producción, entonces los precios le llegarían probablemente a 40, 50 centavos al consumidor. El productor, por tener más demanda, podría aumentar la venta. O sea, que ese dinero no queda en las manos de los productores. No, no, lo que pasa es lo siguiente, que los agentes comerciales, ellos trabajan por un porcentaje definido. Como nosotros no somos los que llegamos a la mesa del consumidor, dependemos de otra cadena, el que nos compra a nosotros, sencillamente te dice, bueno, yo trabajo por X porcentaje, los míos son 30%, tú sabrás si te conviene. Entonces, en ese sentido, pues nosotros que tenemos, reducir nuestra utilidad. Entonces, eso, el control de precios en el mundo comercial global ha traído desabastecimiento, porque es una medida que va en contra de los parámetros internacionales. Ahora, ahora el tema de gestión gubernamental nos preocupa porque el gobierno anterior se fue de decreto en decreto. Hueron 10 decretos en 50. Y yo abrigaba la esperanza de que ya este gobierno cambiara ese rumbo, pero si nos indica que ya se salió el tercer decreto, entonces hay que ser objetivo, esta medida no va a desaparecer. Porque al hacerlo, ellos lo están viendo de la parte, digamos, de aceptación popular. Ajá, exacto. Y tendrían el riesgo de tener un rechazo de la ciudadanía, porque si tú le vendes la idea que te vamos a quitar con todo el precio, el consumidor va a decir, bueno, ahorita mismo de repente el arroz me lo van a vender lo más caro posible. Entonces, el control de precio también ha afectado. En el arruro arroz, por ejemplo, ha obligado a meterle un subsidio estatal al consumo, no al producto, de 7.50 por quintal. Cuando ese dinero del Estado pudiese haber servido para medicina, para la escuela. Oiga, don Augusto, una consulta, don Augusto. La situación actual en estos momentos de la siembra, de la producción, qué tal se encuentra versus este decreto que se extiende, pareciera como que se quiera asegurar la producción. O sea, usted que anda en este negocio, ¿cuál es la situación? Bueno, de hecho, la distorsión más grande es que la papa importada no está regulada. A veces se puede vender hasta mil dólares de la libra y no pasa nada. La que está regulada es la nacional. La cebolla está regulada a ciertos tamaños. La jumbo no está regulada. Entonces, ahí hábilmente el agente comercial aprovecha esa ventana para especular. En ese sentido, creemos que es totalmente injusto que para la papa importada no esté liberada y la nacional si se le ponga esa regulación. Bueno, entonces, con esto no se está garantizando la producción nacional. Con esto, lo que pasa es que con esto se está limitando. Porque cuando se han registrado los mejores precios en los registros de la historia, ha sido cuando hay aumento de la producción. Pero con el control de precios jamás va a subir los niveles de producción. Porque tú tienes que conjugar que tienes la limitante del control de precios. El ejemplo de la papa es lo que realmente ocurre. Pasa en el tomate y pasa en otros diferentes rubros. Porque realmente, pues, ahora ya creo que razones sobran, sustentos. Sin embargo, pues, la decisión es política. Sí, la producción de ciertos productos está, por lo menos, asegurada por muchos meses. Bueno, en ese sentido, nosotros, los productores nacionales, a raíz de toda esta situación que se ha venido dando por año, hemos perdido espacio en el mercado local. Y se suma el tema este de la pandemia a nivel mundial. Nosotros hemos elevado en ocho meses las hectáreas de producción que han venido desplazadas. Sin embargo, pues, tenemos todavía un vacío que llenar en la producción de algunos rubros. Acuérdense que el ciclo vegetativo es permanente. Desde el mes de agosto a diciembre, eternamente, desde el 2008, hay un faltante. Ese faltante lo complementa el producto importado. El detalle aquí, que es un signo de interrogación, que no sabemos si el producto importado está disponible hoy día por el tema este de la pandemia. Porque ahorita, en este momento, cada país se está reservando el derecho de proveerle a su ciudadano la alimentación. Cosa que lo vemos normal. Sin embargo, pues ahora, cuando nunca antes entra al escenario la importancia que tiene el país, que depende de su producción, porque con eso garantiza la paz y con eso garantiza la estabilidad social de los ciudadanos. Sí. Oiga, ya para finalizar, Augusto. Entonces, ¿ustedes esperaban o esperan que este decreto sea eliminado del todo ya? Y no se esté... Totalmente. Esa es la posición del día uno de los productores. Si usted le pregunta a los productores de carne, ¿tienen sus apreciaciones también? ¿Les ha afectado duramente? En fin, no, no, no. El único beneficio, porque acuérdense que el agente comercial se la ingenia. Ellos buscan la manera y de alguna manera te suben el porcentaje en un otro renglón. Ellos están en eso, en el mundo del negocio. Nosotros no. Nosotros esperamos que eso sea eliminado. El gobierno lo dijo. Que paulatinamente se iba a eliminar. No ha sido así del todo. Creo que no he visto el decreto reciente, pero en el anterior se incluyeron algunos. Dos o tres, nada más. Creo que permanecen una gran cantidad. Creo que 14, le escuché. Entonces, eso... Nada va a cónsumo con lo que realmente se nos dice. Así es. Bueno, compañero, muchas gracias a don Augusto. Augusto Jiménez, él es dirigente de los productores de Tierra Alta, conversando aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!